Ciudad de México, guión Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, reapareció hoy en las redes sociales, donde no escribía desde el pasado 26 de septiembre, para negar que se haya reunido con el presidente Enrique Peña Nieto. En Twitter, el panista señaló que la información que hoy publica el periódico El Universal sobre mi persona es absolutamente falsa. Aclaro que la información que hoy publica el periódico El Universal sobre mi persona es absolutamente falsa. Aprovecho para enviar un saludo cordial. Ricardo Nayak, arroba Ricardo Nayak, 5 de noviembre de 2018 Ese medio informó en su editorial Bajo Reserva que Anaya y Peña Nieto sostuvieron un encuentro en Los Pinos con el propósito de que la Procuraduría General de la República, PGR, le otorgará una carta de no ejercicio de acción penal por un proceso en su contra. El medio añade que el panista fue llevado de la mano de un conspicuo personaje a la residencia oficial de Los Pinos. Se pregunta quién es ese personaje, y apunta que todo indica que son días de perdón. Polémica en campaña Anaya Cortés se vio envuelto en la polémica al ser acusado de una supuesta triangulación a través de una nave industrial en Querétaro, mediante empresas Fantasma. Durante el pasado proceso electoral fue investigado por presunto lavado de dinero por la Procuraduría General de la República. En su escueto mensaje de hoy, Anaya aprovechó para enviar un saludo cordial. Guión con información del Universal y Política.